Urgente. Fiscal Luz Adriana Camargo ordenó acabar con el grupo que investigó a Nicolás Petro. La decisión favorece al hijo del presidente. A través de una resolución, la fiscal decidió acabar con el grupo de investigadores que tenían a su cargo los procesos. Tras la salida del fiscal Mario Burgos de la investigación que se adelanta contra Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Como consecuencia de una recusación que presentó la defensa, la fiscalía tomó la determinación de acabar con el llamado grupo de tareas especiales, que justamente se conformó para adelantar las investigaciones derivadas de este escándalo. El ente acusador aseguró que los procesos que estaban en manos del fiscal Burgos pasarán a un reparto en la dirección de finanzas criminales para que de allí salga el fiscal encargado de asumir los procesos contra el hijo del presidente de la República por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento inicial. Advierte la fiscalía que en aras de garantizar la transparencia y los procesos se adelantan justamente contra el hijo del presidente de la República, se sometió a reparto las investigaciones y será un fiscal de lavado de activos el responsables de asumir el proceso contra Nicolás Petro. En desarrollo de la resolución número 0372 de 2024 de la Delegada para la Seguridad Territorial, que declaró fundada la recusación formulada al fiscal 001, delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso someter a reparto el conocimiento de las actuaciones contra el ciudadano Nicolás Fernando Petroburgo, señaló un comunicado de la Fiscalía. Insisten desde el ente acusador que dada la naturaleza de los delitos que fueron imputados en su momento por el fiscal Mario Burgos, esto es lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Serán fiscales especializados en este tema los que tendrán la responsabilidad de continuar con las actuaciones que, para el caso, se encuentran en etapa de juicio. Teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de delitos por los que se ha investigado y avanza el juicio oral, noticias criminales relacionadas con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, el caso será asignado a la Fiscalía, que por reparto corresponda a la dirección especializada con lavado de activos de la delegada para las finanzas criminales, insistió la Fiscalía. En la misma resolución en la que se descabeza el grupo de tareas especiales que se conformó durante la administración del fiscal Francisco Barbosa, luego de las revelaciones en semana, se anticipa que los investigadores, esto es el personal de policía judicial, será asignado a los fiscales que reciban los procesos. Mediante resolución 00312 de la fecha se suprime el grupo de tareas especiales conformado para esta temática, manteniéndose el equipo de servidores, expertos y analistas con funciones permanentes de policía judicial que han conocido estos actos investigativos para que continúe apoyando al fiscal que por reparto corresponda su impulso, señaló la Fiscalía en su comunicado. El fiscal Mario Burgos también, a través de una resolución, fue sacado de los procesos que se adelantan contra el hijo del presidente de la República, al advertir que el pliego de cargo formulado por la Comisión de Disciplina Judicial era razón suficiente para generar un impedimento en sus funciones.